Muy buenas tardes, bienvenidos al primer y único programa creado para la comunidad dominicana en Puerto Rico y el mundo. Esto es Santo Domingo Contigo. Y aquí, nuestros animadores, Airelis Hidalgo, Driel Sousa, Maribel Santos y Martín Bretón. Buenas tardes, Puerto Rico. Bienvenidos todos a Santo Domingo Contigo en una nueva entrega. Agradecido de todo ese público formidable que da ese apoyo incondicional cada domingo. Bienvenida. Saludos, chicas. Martín, qué bueno en verte otra vez en otro encuentro más, como bien tú dices en el programa. Nueva temporada. Claro que sí, que el público ha hecho el número uno. Qué bueno. Hoy tendremos un programa como cada domingo, lleno de mucho entusiasmo, mucha alegría, llevándole a ustedes todo ese contenido que usted quiere ver ahí sentadito. Buen provecho a los que están ya, ya tú sabes. Claro que sí, tenemos como siempre nuestra chica, la filantrópica del programa. Chequen lo que Claribel nos va a tener en este día de hoy. También a Driel. Driel Sousa, que siempre nos trae cositas buenísimas. Y hoy no es la excepción, estará con nosotros muy en breve para todos ustedes. Definitivamente que sí. Y la mesa, mira cómo es que está. Espérate. Caliente. Ay, señor. Me dicen que hoy tiene un contenido fuera de serie. Usted no se la puede perder. Definitivamente que sí. Así que prepárase, ajuste su televisor, póngase cómodo en esa mesa como tú dices. Mira, los pies de cómo es, debajo de la mesa. Debajo de la mesa. Comenzando, dándole las gracias por estas facilidades de Manhattan Lounge, donde se pasa un ambiente formidable, donde usted viene y disfruta todos los fines de semana. Muchas gracias, Carmen. Esta es nuestra nueva casa de Santo Domingo contigo. Claro que sí. ¿Te gusta? ¿Te gusta? No, me encanta. Espectacularmente bella. O sea, Carmen está alante, alante como Santo Domingo contigo. Qué bueno. Hoy es un programa para usted no moverse de su asiento. Y como seguimos en la bachata, el musical de hoy, tenemos a otro joven talento. Así que vamos a disfrutar de la música hoy de Andy Williams. Qué bueno. No te muevas más de Santo Domingo contigo. Andy Williams. Me grito, mami. Si digo que te olvido, la verdad que nadie me lo cree, porque se nota, hasta en mi ropa. Desde que no estás me siento enfermo, no quiero comer. Solo un milagro puede levantarme. Maldita soledad, ya no me acompañes más, porque cuando tú estás, la vida se me va. La vida sin ti se va, se va, cuando siento que aquí no estás, siento que el aire se me escapa si te vas. La vida sin ti se va, se va, cuando siento que aquí no estás, siento que el aire se me escapa si te vas. Siento que la vida se te va. Sentimiento. A fin calor. Maldita soledad, ya no me acompañas más Porque cuando tú estás, la vida se me va La vida sin ti se va, se va Cuando siento que aquí no estás Siento que el aire se me escapa si te vas La vida sin ti se va, se va Cuando siento que aquí no estás Siento que el aire se me escapa si te va Siento que la vida sin ti se va El último cohete que disparó la NASA Y ahora lo dejamos con un mambo de negro ¡Gracias! 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 Seguimos en tu programa estelar de cada domingo al medio día Es un toque de queda definitivo Muchas gracias a la gente que está escribiendo en nuestra página de Facebook Y voy a pasar con la mesa caliente Hoy señores, toda esa información recopilada por Alexandra Por el fiscal, por Raúl Jiménez Hoy usted se va a dar cita y va a disfrutar De lo que es una verdadera mesa caliente Aquí en tu programa, Santo Domingo, contigo Buenas tardes señoras y señores Bienvenidos una vez más Esta es la mesa caliente Y me encuentro con mis compañeros Alexandra y el fiscal Buenas tardes Buenas tardes en esta nueva temporada de Santo Domingo, contigo La verdad feliz, contentísima de estar aquí En este inicio de la segunda temporada de Santo Domingo, contigo Dándole la bienvenida al público allá en la mesa caliente Y a ustedes saludando al fiscal que estuvo en el hospital Que fue lo que ya está por acá Seguimos recuperándonos Pero ya un 95% de una mejoría completa Nos alegramos muchísimo Tú sabes que el fiscal puede ya candidatearse Fueron tantos los mensajes, las visitas De políticos, de empresarios Pero Raúl, yo puedo entender que lo mismo podría pasar contigo con Alexandra Si alguien se enferma, como el caso pasó a mí Tú estás pegado No relaja No sea modesto Tú estás pegado Raúl, vamos a hablar de... Hablando de pegado De pegado Vamos entonces entrar en la toma de posesión con Danilo Medina Los nombramientos tanto de la República Dominicana como aquí en Puerto Rico Claro que sí Fíjense, yo estuve en la República Dominicana en la toma de posesión del nuevo presidente El cambio de mando, más bien de Danilo Medina Fíjate, una de las cosas señores y amigos televidentes Que más me llamó la atención fue La cantidad de carros caros, jipetas En la toma de posesión Pero bueno acá Raúl, pero como que eso no te puede asombrar a ti Porque si en la población normal existe eso Y lo que se le ha criticado a los funcionarios es esa situación De hecho, una de las medidas... Daúl iba a llegar con un BMW Sí, pero yo vi Ferrari Sí, sí, pero oye, pero... BMW de todas las categorías Raúl, pero eso no es extraño para ti Para mí no es extraño Ni para el plan Para mí lo que es extraño es que Raúl, siendo un dirigente tan grande de ese partido No tenga un vehículo como es ¿Qué pasó? No, espérate, que hablando de nombramientos y el discurso de Danilo Medina Donde muchos han criticado es que el discurso fue muy bueno Se afianzó en lo que ofreció en la campaña Pero después, al otro día, los nombramientos de funcionarios Que han sido criticados fuertemente en el gobierno de Leonel Que se han quedado con Danilo Fíjate, para nadie es un secreto Muchas personas pensaban que se iba a hacer un cambio radical Señores, el PLD, esas personas que se quedaron son PLDistas Y Danilo Medina no va a gobernar ni con el PRD Ni con el partido Sí, sabemos O sea, los cambios que se hicieron Claro, yo vi la percepción en las calles La gente pedía a Grito cambios más radicales Exactamente Pero la realidad es que esos señores que están ahí Son PLDistas Hicieron un trabajo para que Danilo Bueno, eso sobreentiende Entonces, ahí hay una disyuntiva En lo que se discutía en la campaña con Hipólito Mejía Hipólito Mejía tenía las mismas personas que estuvieron en su gobierno Los pepegoicos de la vida Y otras personas más Y algo que le contrarrestó a Hipólito Fue eso de ver a esas mismas personas en la campaña Entendíamos que son gente del PLD Pero entendíamos que Danilo iba a hacer el cambio Que por lo menos iba a cambiar de estrategia Por lo menos Un ejemplo, por decir Pudo haber no dejado del 75% que dice que nombró No ha dejado el 35% Un ejemplo Por más compromiso que tuviera con relaciones exteriores Carlos Morales Troncoso Alejandrina Germán Carlos Morales Troncoso no es PLDista No Hay compromiso de un 6% De un 5% En el proceso eleccional Pero pudieron ellos trabajar ese por ciento De que no esté exactamente como el productor de películas Que no esté al frente de Morales Troncoso Sino un alto dirigente Raúl, tú que tú fuiste por la República Dominicana Me cuentan Que tú fuiste por allá y que a buscar un carguito Que te van a dar aquí en Puerto Rico Alejandra, Alejandra, Alejandra Ajá Si eso me lo vieron ¿Me lo que buscaba en el hospital? Alejandra Raúl ya tiene eso firmado ¿Tú no lo sabías? Eso te iba a decir No que fue a buscar Ella lo tiene El nombramiento de Raúl Pero acuérdate señores En la primera temporada ¿Qué dijo Raúl Jiménez en este programa? En el primer programa Que le era danilista En el primer programa ¿Y qué acaba de decir? Y hay personas que hicieron su trabajo Y que hay que nombrarlo Entonces ¿Cuál es el caso? Entonces Raúl viene como vicecónsul Que dijo Como dijo en aquella vez Sé responsable Como dijiste aquella vez Y ahora la cosa como son Ahora Que Raúl viene como vicecónsul Vicecónsul No puede ser Porque siempre ha dicho Que no está de acuerdo con eso Oye Está en una lista Raúl Jiménez Está en una lista Que si lo nombraron No lo voy a nombrar Pero está en una lista Yo tiré esa bolita a correr A ver qué pasaba Pero mía Entonces Ajá ¿Estás o no estás? El compromiso mío No, no ¿Estás o no estás? Déjame decirte No, no, no Tú estás en la lista El compromiso mío Y se quejó Mira cómo se ríe El compromiso mío Que Franklin Grullón Sea el cónsul Y yo estoy trabajando Para eso Igual que trabajé Para que Danilo Sea el presidente ¿Y lo que sea cónsul? Bueno Está en la lista Oye Raúl está en la lista Oh Dios mío Raúl está en la lista Que ahora Cuando te va a formar Su pasaporte Raúl Jiménez Cuando te va a formar Su pasaporte Entonces Siguiendo con Danilo Y los compromisos Ha tenido suerte Danilo De que a pesar de que Han habido Esas quejas Todavía la oposición Y la misma sociedad Le ha dado Una oportunidad Claro está Porque apenas está comenzando Exactamente Fíjate Y hay cosas importantes Fíjate fiscal Amigos televidentes Se han tomado medidas En estos En estos Dos o tres días De estas dos semanas Específicamente De Danilo Medina Que han puesto A la A la A la colectividad A la ciudadanía Al pueblo A pensar De decir Este señor Hay que darle esa oportunidad Bueno claro Principalmente Que no es la primera vez El caso de la jipeta El caso de la corrupción Bueno De hecho Esta misma De una semana Tras señores Esta misma semana Exactamente Fue Apresado Ayer Y sometido A la justicia El director De prisiones El director Pero Raúl Algo que siempre Yo tomo en cuenta Es Que no es la primera vez De hecho El mismo presidente Anterior Leonel Fernández Llevó A firmar Decretos Donde había que tomar Cierto tipo de austeridad Y nunca se cumplieron Pero yo creo que sí Entonces en este caso Lo que las personas Están esperando es Que aunque sea Paulatinamente Llegué al año Se pueda tomar La conciencia No solamente Los funcionarios La misma población En sí Raúl Menciona a los otros Más de aquí De Puerto Rico Que van a tener Su carguito Como tú Bueno Insisto En que yo no he dicho Es que yo no he dicho eso Es que no te lo he dicho Lo estás poniendo Oye Está bien Olídenos de ti ¿Quién es más Para tener su carguito acá? Yo no sé Lo que viene Yo sé Que aquí hay nombres Principalmente Después de ti Después de ti Principalmente No, no De lo que yo creo Que se van Ah, que se van Sí Que tú podrías sustituir Yo no sé Es que usted dijo aquí En la primera temporada Que usted Él estaba con Daniel Y que había que ser responsable No, no Yo no estaba Yo estoy con Daniel Él siempre dijo eso Pero también Cada vez que yo le digo Aspira para un cargo político Me dicen No 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 Pero tú sabes El caso de las orquestas Los artistas Que están en la orquesta Dicen que va a formar Tiendas aparte Dicen que no Y de repente Tú lo ves con una orquesta solo Mira Vamos a hablar Señores De los diputados De ultramar Ya por fin Se escogieron ¿Qué pasó? ¿Qué ha pasado? Mira la situación Que pasa con los diputados Ahora mismo En la República Dominicana De hecho Todos los noticiarios De esta semana Están hablando Y editoriales Y editoriales Están hablando De la situación Del diputado En el exterior ¿Por qué? Porque los diputados Han ido con una lista De condiciones Que quieren Para su colectividad Para su Y allá se le ha dicho Que tienen Las mismas Condiciones Y condiciones Que tiene el diputado Que vive allá Entonces Los diputados De aquí Quieren Que le den dinero Para cinco pasajes Semanales Y que se lo dé la Cámara Que le den Para buscar Una oficina Y que le den Naturalmente El barrilito Hablando del barrilito Señores Esta semana Pero vamos En el caso Que tú acabas de mencionar Que la República Dominicana Ha estado Eso en el tapete Decíamos En el proceso De campaña Eso mismo Que tú Acabas de traer La colación De que Esa campaña De ellos No caló En la República Dominicana No Porque no solamente Para los que estamos acá El que está allá También tiene que entender Que debemos tener un beneficio No y recientemente Yo hasta leí Un reportaje De Miami Que se estaban quejando De que no se sentían Que nadie los representaba No y la realidad Señores Es Que la comunidad El pueblo dominicano Está ya empezando A rechazar A los diputados De Ultramar Por entender Por entender Por lo que te expliqué Que no le representan No solamente No solamente Ya aquí hay gente Que está molesta Que trabajaron Con los diputados Bueno quiero cerrar Esto con esto Y es lo siguiente Fíjense La diputada Adelis Olivares Que es diputada De Ultramar Aquí por el Partido Revolucionario Dominicano Acaba De hacer Una nominilla ¿Nominilla? Una nominilla ¿De botella? Bueno Podríamos decir Que de botella Sí porque El término nominilla Se aplica mayormente A las botellas Bueno pues Ella Supuesta y alegadamente Y lo confirmé Porque tuve la oportunidad De hablar con ellos Anoche Ok Hablar con ellos Tanto con el esposo Como que ella A través de la línea telefónica Y es lo siguiente Ella va a nombrar A ocho personas Ocho personas O nueve personas Con un carguito De Ocho mil pesos mensuales ¿Cuántos? Ocho mil pesos mensuales Son Hablo de pesos No de dólares Exacto Esos Ocho mil pesos mensuales Son ochenta mil La gente lo va a tener Aquí Pero los cobra allá ¿Y entonces? Entonces La gente del PLD Lo que hicieron Campaña Con Levi Con Levi Están quejando Porque dicen ¿Qué quiere decir Que estamos a Badola Dama En bandolera? En bandolera Una entrevista Que yo le voy a poner después Que se le hizo a Levi Le hice allá En la República Dominicana Levi dice Que la cámara No tiene un chele Y que él no tiene un chele Y que él no le va a dar Nada Bueno Bueno señores Yo lo que sé Que le puedo decir Es que Raúl Tu nombramiento A menos que lo voten Tú estás cabideando O te están cabideando Para ser vice consul La República Dominicana La próxima semana Le vamos a traer información Y quién sabe Si tenemos que ir A la una Para ver al nuevo Preparate Que tiene que ser la dominica Con esa gente Ya tú sabes Señores Antes de irnos Tengo que agradecer A Elizabeth Mota De mi toque de belleza Salón Por mi arreglo personal Y a Peter Flores Por mi maquillaje Bueno El fiscal de Belén Como siempre Invita 870 AM Y Raúl Jiménez De mi closet Y próximamente El vice consul De la República Dominicana Continuamos Bueno mi gente Qué revolú Esto de la mesa caliente Es duro Raúl de vice consul Hay que ver Si de verdad Está en ese listado Raúl Como siempre Aquí con mucha música Mucha variedad Y seguimos Con más de Andy William Las noticias Aquí en Santo Domingo Contigo El segmento de Clariver Y muchísimo más Así que no se mueva Que nos vamos A una breve pausa Seguimos Mi gente Linda y maravillosa Gracias por cada domingo Estar ahí Con nosotros Sentaditos Disfrutando En Valverías En Colmado En la casa Buen provecho Aquellos que están Amorzando A esta hora De la tarde También puede disfrutar De este programa A las 12 de la medianoche Si usted es de lo que va A la iglesia A los domingos Qué bueno Voy a presentar A mi compañero Driel Sousa Que trae Algo Sobre la farándula De la República Dominicana Usted sabe que ya Son bien faranduleros En Santo Domingo Vámonos Con esto Que dice así Gracias Martín Y oye Échate para acá Que te traigo Unas noticias interesantes Sobre la música dominicana Como el grupo dominicano Las chicas latinas Están en plena conquista Del público internacional Acaban de llegar de Francia Y pronto en noviembre Se irán para Estados Unidos Aunque su base principal Es la bachata El carimástico trío Conocido como Las chicas latinas Tienen también Su repertorio Merengue Y balada Las compositoras Y cantantes Julie Honey Y Jessie Están contentas Porque ya le están dando Los toques finales A su cuarta producción La cual llevará El mismo nombre Que el sencillo promocional Siempre te amaré Este CD Contará con 10 temas 4 merengues Y 6 bachatas De los cuales Suenan Quítame la ropa Son latinos Y siempre te amaré Las chicas latinas Acaban de llegar De una gira por Francia Donde permanecieron Por 20 días Julie Y Honey Expresaron su satisfacción Por la acogida Del público francés Ellos aman la bachata Explicó Julie Su manager Miriam Sánchez Resaltó Que el éxito En el país europeo Se debió A que el trío Adaptó dos canciones Al francés Y allí resultó Una tremenda conexión También explicó Que todos los temas De las chicas latinas Están elaborando Con el propósito De dejarle a la ciudadanía Un mensaje positivo Luego de Francia Su próximo destino Será Estados Unidos Como le mencioné Anteriormente Donde llegarán En el mes de noviembre Ya pronto la tendremos Por aquí Por Puerto Rico Así que Suerte chicas El Torito Adelanta las navidades Con su tema Levántate Héctor Acosta Está sonando Con un tema Ritmo de merengue Que invita a la alegría A la reflexión Pero también A las fiestas navideñas Aunque Levántate No se promueve Como un tema Para estas festividades Se podría decir Que se perfila Como El himno Navideño Del 2012 Con este movido Baile Del merengue Héctor Acosta Adelanta Y rompe La cadena De éxitos Bachateros Que durante el año Le han fortalecido Su carrera artística Con el nuevo tema Da vida Al género Del merengue Que desde hace tiempo Agoniza por la falta De nuevas grabaciones En las voces De quienes Son sus auténticos Representantes Levántate Te invita a dejar De lado Las diferencias Las amarguras Y con un contagioso Tumbado El torito Te provoca A gritar Fiesta Fiesta Eso es todo por hoy Nos vemos la próxima semana Aquí en Santo Domingo Contigo Tu programa favorito ¿Cuál más? El que te llena De sabor Aquí en Santo Domingo Contigo El programa Número uno De los domingos Al mediodía Y continuamos Con este género De la bachata Un género Ritmo Sabroso Y me encuentro Acompañada De un joven Talento De Anthony Saludos Anthony ¿Cómo estás? Muy bien Gracias por recibirme aquí Contentísimo De venir acá A Santo Domingo Contigo Y presentar Mi nuevo material De discográfico Que bueno Anthony Tengo entendido Que tú has pertenecido Anteriormente A agrupación De merengue ¿Verdad que sí? Ciertamente Tengo una trayectoria Con la orquesta Fuera de liga Estuve con ellos Seis años Y ahora Aproximadamente Hace seis meses Que me estoy lanzando Estoy haciendo Todo lo de En mi producción Como solista En bachata Música tuya Y veo que es una bachata Bien romántica Eso tiene que ver Con el eslogan Que te tiene Anthony El Casanova Cierto Cierto Es un eslogan Que salió así De la nada Pero me gustó muchísimo El Casanova Porque vengo a conquistar Vengo a conquistar La gente Vengo a conquistar Con mi música Y básicamente Es por eso La canción Que estoy promocionando Ahora se llama Ángela Dorado Mis temas Son todos románticos Son como baladas Bachateadas Entonces Por eso Anthony El Casanova Es que tú te consideras Un chico romántico Soy un chico romántico Wow Para todos Soy de esos chicos Que te abren la puerta Te traen las flores Y todo eso Wow Así que ya lo saben Chicas ¿Cuándo va a estar Ya el disco En las tiendas? El disco En las tiendas Posiblemente Para febrero Pero ya lo pueden conseguir Las primeras tres canciones En iTunes Y me pueden conseguir A través de En Facebook Por Anthony Official Site O en Twitter Anthony Site Así que Todos esos dominicanos Que nos están viendo En Estados Unidos Por Web America Y por Puerto Rico Network Ya saben Accesen a la página De Anthony Para que puedan escuchar Su música Y también Para esas contrataciones Que puedan llamar Verdad Acá en Puerto Rico Claro Así que vamos a ver Ese gran video ¿Cómo es que el tema? Ángel Adorado Ángel Adorado Van a ver un preview De lo que sería El video oficial Que va a salir ahora En septiembre Ah que bueno Pues gracias Anthony Por estar aquí mi gente Esperando que ustedes Disfruten De esta gran música De este joven talento Y continuamos con más De Santo Domingo Contigo Amor Amor Te he perdido Yo despierto Y te encuentro Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Vuelvo a amarte Otra vez Como antes Otra vez Enamorado Otra vez Más que antes Sigues siendo tú Solo Solo tú Tú Hoy vuelvo a despertar En tu deseo Entrego el corazón Lento en tu fuego Y vuelo dentro Dentro De tu piel Tan dentro Que me vuelvo Tu placer Otra vez Vuelvo a amarte Otra vez Otra vez Como antes Otra vez Enamorados Otra vez Más que antes Sigues siendo tú Solo Solo tú Ángel Adorado Sigues siendo tú Tú Antoni Tu casa no va Otra vez Otra vez Sigue siendo tú Sigue siendo tú Sigue siendo tú Otra vez Sigue siendo tú Sigue siendo tú Sigue siendo tú Y otra vez Sigue siendo tú Siento que ya te he perdido, y cuando siento que ya te me has ido, tú, sigues siendo tú, ángel adorado, sigues siendo tú, sigues siendo tú. Seguimos en Santo Domingo Contigo, tremendo ese nuevo exponente de la bachata, Anthony, usted tiene que apoyarlo, y yo ya preparado para nuestra nueva sección, con Franco Fick Training, aquí está el hombre, deje lo que está haciendo, pendiente a las chicas que quieren ponerse en shape. Franco, saludos, bienvenido. Tranquilo, tú sabes que yo haciendo los squads ahí, porque a esa chica ahí la voy a llevar algo bien chévere, nada, encantado de estar aquí en Santo Domingo Contigo, tú sabes que el concepto de Franco Fick Training, ¿sabes la definición bien? ¿Te la digo o se la digo a esa gente? Sí, dice. Oye, bien, educar la mente para obtener excelentes resultados físicos, combinando la actividad física con un régimen de alimentación saludable. ¿Y qué tenemos para hoy, para enseñarle a toda esa gente, Franco? Voy a trabajar algo bien sencillo, que a la persona en la casa, siempre con una supervisión bien adecuada, y siempre visite a su médico antes de comenzar cualquier régimen de alimentación, o cualquier régimen de ejercicio también importante. ¡Suscríbete al canal! 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 niños, uno de nuevo, otro de un año y medio, que tenía unas necesidades específicas, un problema de alfabetización, no podía leer bien y quería terminar su cuarto año. También habíamos identificado unas necesidades que ella tenía de un problemita de pan, nutrición que no podía cualificar y también teníamos que en su casa al ser más de seis personas se lavaban la ropa a mano. Quisiera saber cómo el municipio de San Juan puede darle la mano a Daniela en este sentido. Buenas tardes. Primero que todo, el municipio va a hacer el sentimiento pertinente, va a hacer las gestiones pertinentes durante el mes de agosto para lograr que Daniela pueda echar hacia adelante e iniciar en el programa de alfabetización del Departamento de Educación. Adicional a eso, a través del programa de asistencia económica de nuestro municipio, hemos logrado hacer las gestiones pertinentes para que ella pueda obtener su lavadora. Dentro de las gestiones del programa de asistencia nutricional, ya se auscultó, ya ella se le orientó sobre los documentos que necesitamos para poder hacer las gestiones, para que ella pueda cualificar tanto para el beneficio de sus hijos como para ella. Ah, ok, perfecto. O sea, Daniela, estamos ya a un paso de lograr lo que queremos. Daniela me había dicho que se iba a comprometer a aprender a leer para terminar su cuarto año y poner tu salón de belleza, ¿cierto? Y que yo iba a ser tu primera clienta. Perfecto. Entonces, Crisia, háblame un poquito más de cómo es el proceso, de cómo se va a hacer para que Crisia pueda paso a paso lograr esto. Nosotros, obviamente, como sabemos que ellos tienen unas limitaciones de transportación y otras necesidades económicas, vamos a estar trabajando con ellos mano a mano. Vamos a hacer las gestiones junto con ellos, visitaremos su hogar nuevamente para gestionar los documentos, entregarlos a las agencias y estar mano a mano en el proceso, ya que ella tiene unas limitaciones de alfabetización para que todo sea mucho más llevadero y podamos ser parte de este éxito al igual que ustedes para mejorar la calidad de vida de ella y de su familia. Sí, perfecto. Daniela, yo quiero que me hables un poquito de cómo tú te sientes de dar este primer paso en tu vida. Buena. Bueno, me siento súper bien. Gracias a Dios y gracias a ustedes que me van a ayudar a salir hacia adelante. Daniela, ¿qué tú quieres hacer una vez ya aprendas a leer? ¿Qué te gustaría hacer? Bueno, pues, quiero trabajar. Echar hacia adelante como toda una mujer guerrera, ¿no? Porque yo también soy mamá soltera y echo hacia adelante. Claro que sí. Y lo que me pongan en medio, olvídate que me lo llevo. Todo por el bien de mi familia. ¿Cómo funciona, Crisia, las oficinas del municipio de San Juan Calidad y Vida en Cupey? ¿A qué ustedes realmente se dedican hacia la comunidad? Bueno, pues, el Honorable Jorge Santino, el alcalde de nuestro municipio, tiene diferentes centros ubicados en el municipio de San Juan para el beneficio de la comunidad y nosotros estamos ubicados en la carretera 176, kilómetro 9.5 en Cupey Alto. Nuestro centro le da servicios a la comunidad. Hay servicios de trabajo social, manejo de crisis, llenamos, ¿verdad? Diferentes ayudas económicas para las necesidades que nos presenten, orientamos a la comunidad. Luego de eso, le requerimos los documentos y referimos a los programas pertinentes. Adicional a eso, damos talleres educativos y de prevención para lograr que nuestra comunidad, ¿verdad?, siga creciendo y siga educándose día a día. Perfecto. ¿Cuáles son los números telefónicos donde se pueden comunicar en Calidad y Vida? Nos pueden contactar a través del 787-480-4793 o al 787-761-0749. Perfecto. Gracias al municipio de San Juan por darnos las manos en este casito. Así que vamos a estar pendientes a que Daniela aprenda a leer, termine su cuarto año y así puede estudiar estilismo y tenga su negocio propio y puede echar hacia adelante. Yo encantadísima de lo que pudimos lograr. Yo sé que Adrani va a salir adelante. Gracias a la gente nuevamente del municipio de San Juan y su honorable alcalde. Vamos a seguir paso a paso los adelantos de Daniela. Daniela, esto no se queda aquí. Quiero agradecerle a todos ustedes por estar presente con nosotros vía sus televisores en esta segunda temporada de Santo Domingo Contigo. Quiero agradecer a la gente de Bazar de Compra que se encarga de mi vestuario. Gracias a todos ustedes y nos veremos la próxima semana. Señores, seguimos aquí en tu programa estelar Santo Domingo Contigo todos los domingos al mediodía. Es un toque de queda agradecido por todo ese apoyo incondicional cada domingo a través de Puerto Rico TV. Y tengo aquí conmigo una agrupación que es nueva pero tiene mucho talento. Eso significa que los muchachos tienen trayectoria musical. Aquí estoy con Pan de Dios. ¡Eso! ¡Vaya! ¡Saludos! Saludos, bienvenidos. Encantado de estar con ustedes hoy. Saludos. Bienvenidos. Rápidamente, yo quiero hacer la introducción de esta manera. ¿Por qué ustedes incursionan en el merengue y no en otro género musical? Pues fíjate, desde muy pequeños, cuando empezamos en la música, el merengue es algo que... El merengue es el merengue. Es lo que pasa. Entonces, cuando tú tocas un merengue, se te mete por los pies, arrancas a bailar. Y yo no he visto una fiesta, no he visto, desde que tengo uso de razón, que yo haya ido a una fiesta donde no se toque un merengue. Así que, por eso es el merengue. Claro, ¿cuál es el nombre tuyo? Electric. Electric, ¿por qué es eléctrico? Bueno, anteriormente tuve la oportunidad de tocar el piano con Elvis Crespo en algunos shows antes de Pan de Dioses. Entonces, una vez en la tarima, él me dice, hombre, tú eres muy eléctrico. Tú, cuando arrancas a tocar, coge ese piano, brinca. Y entonces me quedé eléctrico. Entonces, cuando surge el Pan de Dioses, que él, pues, se da cuenta que era yo el que toque el piano y eso. Y me dijo, oye, tú eres eléctrico. Yo, exactamente, sí, pues, te quedaste eléctrico. Vamos para eléctrico. Y me quedé eléctrico. ¿Y tú? Oye, sexy Tony, saludando a la linda gente de Santo Domingo contigo. Un placer, un privilegio. Y a las chicas. Oye, a todas esas chicas bonitas y a los chicos también. Porque imagínate, no estamos haciendo música más que para las chicas. Mira, la gente se preguntará, Ani, ¿de dónde resurgen estos jóvenes talentosos? Nada más y nada menos que Elvis Crespo se dio cuenta de todo ese talento y ya lo está poniendo a nivel internacional. Cuéntenme, ¿cómo Elvis Crespo se dio cuenta de todo ese swing que ustedes tienen? Bueno, nosotros de niños siempre hemos estado en la música. Somos hermanos. Entonces, hace varios años ya llevamos grabando con muchos sacrificios y mucho esfuerzo en diferentes temas de manera independiente. Y no es hasta este abril reciente del año 2012 que a través de un Twitter contactamos a Elvis Crespo. ¿Cómo? Le enviamos nuestra música, le gustó, rápidamente nos escribió, prendimos Skype y por video nos entrevistó y nos ofreció un contacto discográfico con su disquera Flash Music. Y aquí estamos. Jóvenes, talentosos puertorriqueños que comienzan a difundir su música a través de todo el mundo. Usted lo ve y simplemente no son unos bonitillos del merengue, tienen talento. Yo quiero aprovechar esta ocasión para que ustedes me tiren algo improvisado ahí, para que la gente vea que ustedes tienen swing. Zumba, alegrado de zumba. Pan de dioses. Escucha esta canción que escribí para ti, mi amor, con esta mi canción he venido a pedirte perdón, que nunca llores, que nunca sufras así. Pan, pan, pan de dioses. One, two, three, wow. Ey, señores, estamos encendidos. ¿Por qué ese corte de Juan Gabriel? Juan Gabriel es un artista muy reconocido mundialmente, sus canciones han calado mucho en el corazón del público y nosotros somos fanáticos de Juan Gabriel, entonces es un tema que es una balada que pegó mucho sustento. Y ese es su primer sencillo. Sí. Exactamente. Perfecto. Lo hicimos hacer en merengue, fusionado con los sonidos de ahora, con el tiempo. Ya está la producción. Exactamente, estamos celebrando He venido a pedirte perdón, que tenemos el video en YouTube, lo pueden buscar He venido a pedirte perdón, pan de dioses. También estamos en Twitter, aroba pan de dioses, y en Facebook, pan de dioses, que ya estamos ready pa' tarima, pa' tumbar tarima con tremendo abandon, así que esto, one, two, three, wow. Oye, entonces, para concluir, señores, estarán abriéndole el concierto a través de toda la isla del encanto a Elvis Crespo. Cuéntenme, para que las chicas estén pendientes. Estamos, estamos en todas las actividades, las presentaciones de Elvis, estamos, estamos participando, cantando nuestro trema de promoción y un medley de bachata de, de éxito de él. Perfecto. Para que ustedes vean que los jóvenes salieron para quedarse, llegaron para quedarse, vamos a improvisar algo con Santo Domingo Contigo. Ahí. Dele pa' allá. Vamos arriba. Zumba, zumba tú, donel jefe aquí. Santo Domingo Contigo. Ahí es que yo me quedo, Santo Domingo Contigo. Ahí es que yo me quedo y yo me voy de aquí, aquí es que a mí me gusta y no me voy de aquí, aquí es que a mí me gusta. Perfecto. Qué bueno está esto. Domingo por la tarde, disfrutando a plenitud. Con los muchachos un fuerte aplauso toda nuestra gente en el estudio. Muchas gracias a estos jóvenes, hay que apoyarlo, es el talento boricua que ya está a través de todo el mundo. Qué bueno, seguimos aquí en tu programa estelar de cada domingo, Santo Domingo Contigo. Adiós. Me enamoré de una chica imperfecta y ella es mía y no la pienso dejar. Cuando tú buscas la belleza al final sacas la cuenta y te quedas sin nada. No se parece a nadie, ella es bien amigable, no tiene pretendiente de ningún hombre en la calle. Ella es mi consentida, es mi mejor amiga. Cuando me dice que me quiere, mi corazón se me mueve y me siento que estoy loco, loco. Tú y yo. Somos el uno para el otro, Ana y Eva y nosotros. Tú y yo. Ahí nos saciamos hasta las ganas, terminamos en la mañana, mujer. Tú y yo. Y eres mi alma que vela, un pedacito de novela. Tú y yo. Ay, tú eres para mí y yo, para ti. Andy Williams, tu negrito mami. Haciendo mejor lo que muchos hacen bien. ¡Gracias! 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 No se parece a nadie, ella es bien amigable No tiene pretendiente, ningún hombre en la calle Ella es mi consentida, es mi mejor amiga Cuando me dice que me quiere mi corazón se me mueve Me siento que estoy loco, loco Tú y yo Somos el uno para el otro, Adán y Eva y nosotros Tú y yo Ay, nos saciamos hasta las ganas, terminamos en la mañana mujer Tú y yo Y eres mi alma gemela, un pedacito de novela Tú y yo Ay, tú eres para mí y yo Tú y yo Ay, naciste para mí y solo tú me haces feliz Tú y yo Ay, nos saciamos hasta las ganas, terminamos en la mañana mujer Tú y yo Y eres mi alma gemela, un pedacito de novela Tú y yo Tú eres para mí y yo soy para ti Toda la vida Santo Domingo Contigo es auspiciado por Salón de Actividades Blue Laguna en Condado Super Pizza Terra Medics Medical Spa Servicio de catering por deleites criollos La ropa de Martín Bretón es de MH Moda en Plaza Carolina y Rio Grande Nuestro fotógrafo es Dino Belvé La vestimenta de Maribel Santos es de Lola's Boutique Su arreglo personal es del Mundo del Estilo Su calzado es de La Defensa Y sus accesorios son de Silver Collection El arreglo personal de Alexandra Pérez es de Mi Toque de Belleza Hebras Hair and Body por Alex Pavón Peter Flores Salón de Belleza Ha sido formidable con muchos artistas, entrevistas y eso es lo que siempre le vamos a llevar Gracias a nuestros compañeros por hoy hacer una labor más para todos ustedes Definitivamente que sí y como dicen en el Argo Dominicano un programazo de primera Que bueno Quiero darle las gracias a todo ese público Martín que me escribe a través de las páginas de Facebook Oye, cuánta muestra de cariño y de apoyo a nosotros, a nuestro programa, a mi persona Así que denle like a la página de Maribel Santos TV Show and Entertainment Y que se acuerden, ya ustedes vieron a Master Franco aquí en Santo Domingo contigo De vernos a las 10 de la noche por Teleila en Bodyfit Concept Claro que es, hoy agradecido a nuestra gente de Manhattan Lounge Donde usted puede hacer su quinceañero, boda Esto es un espectáculo de lugar Donde usted va a disfrutar con toda la familia, acogedor Usted está viendo este set aquí Todo este lugar tiene ese estilo único Aquí en la Avenida Ponce León Parada 24 en Santurce Está céntrico para usted hacer su quinceañero, hacer de todo un poquito Definitivamente que sí, muchísimas gracias a Carmen Porque ha hecho de esta la nueva Casa de Santo Domingo contigo Perfecto, puede buscarme a través de mi página de Facebook Martín R. Breton Y voy a invitar a todos mis amigos a disfrutar del Torneo Bachatero Ahí usted está viendo todo lo que vamos a estar haciendo este próximo sábado Qué chévere, qué chévere Y me voy a anotar para ir para allá también Qué bueno Muchas gracias mi gente Gracias por estar con nosotros Agradecido a toda esa gente maravillosa que envió sus saludos A través de nuestra página de Facebook y nuestra página de Internet SantoDomingoContigo.com Muchas gracias y nos vemos el próximo domingo ¡Gracias!